¡Gracias! 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 En los caminos dearina Lópezacá Le decía una vida aconsejada ¡Con su nombre de nuestras velas! ¡Con su nube de 3 de kalas! ¡Con su nube a sus caras, con su nube al bebedrador ¡Con su nube al bebedrador! ¡Con su nube al bebedradoron! Sálvame, se pere. ¡Papéatela, papéatela! ¡Papéatela! Porque no hay que dejar el viejo Salido es un montón Pero sin la presión Solo tiene que ir Padre, trájate ¡Tapá! ¡Tapá! ¡Gracias!